¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos sobre uno de los personajes que me habían estado pidiendo durante algún tiempo, así es, uno de los mejores pilares de Kimetsu no Yaiba. Estoy hablando del pilar del viento, Sanemi Shinazugawa, siendo uno de los pilares más poderosos y con una historia bastante intensa que de verdad vale la pena compartirla, ya que en su totalidad este ha sido un personaje redondo y de verdad es que también tenía muchas ganas de hablar sobre él, además de todas las peticiones que ya había tenido sobre este crack. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con el video. Como ya sabrán, en este video analizaremos primeramente la historia, el pasado de Sanemi, su historia actual, un poco de su personalidad para finalmente analizar sus habilidades y poderes y pasar con una conclusión del personaje que es más que nada una opinión personal. Y bueno, comenzamos primeramente con la historia de Sanemi, el pilar del viento, que bueno, en un principio Sanemi era el hijo mayor de siete hijos y vivía con sus dos padres. Su padre era abusivo, atacaba constantemente a los niños y a su madre, hasta que un día fue apuñalado y asesinado por alguien con rencor contra él. Posteriormente Sanemi y Genya, quien era su hermano, ya todos lo sabemos, decidieron apoyar a su madre y a su familia. Un día la madre de Sanemi no pudo regresar a casa, por lo que Sanemi fue a buscarla. En algún momento la encontró y se dio cuenta de que se había convertido en un demonio, pero no pudo evitar que volviera a casa y matara a cinco de sus hermanos. Así es, aquí comienza esta trágica historia. Sin embargo, justo antes de que pudiera matar a Genya, el único hermano sobreviviente que tuvo, Sanemi la arroja por la ventana a la calle con un cuchillo en la mano. En la pelea siguiente, ella le dio dos grandes cicatrices en la cara a Sanemi, pero gracias a su sangre de Marechi, que así es como se comenta, explicaremos que aquellos que son llamados Marechi son aquellos que tienen una sangre extraña o una sangre peculiar. Como tal, se comenta que aquellos que tienen ese tipo de sangre pueden alimentar a los demonios incluso como si estuvieran consumiendo 50 o 100 personas, depende del tipo de sangre. Además, una cualidad especial que tenía la sangre de Sanemi era que tenía la facilidad de desorientar y hacer que los demonios se intoxicaran, lo cual le habría una oportunidad para lograr detener a su madre. Cuando Genya sale a la calle a buscar un médico para sus hermanos, que estaban gravemente heridos, encuentra a Sanemi con su madre muerta, sin saber realmente que el lobo que los atacó era su madre demonificada. Genya grita y acusa a Sanemi de haberla asesinado y Sanemi todavía en estado de shock se volvió parcialmente dealtónico cuando su madre se disolvió en la luz del sol. Así es, Sanemi realmente no la asesinó en ese punto, sino que gracias a la desorientación de su madre y a la luz del sol fue que pudo detenerla. Después de eso, Sanemi abandonó a Genya y comenzó a cazar demonios él solo con un instinto suicida. Sin el conocimiento de los cazadores de demonios o las espadas Nishirin, Sanemi se armó con una multitud de armas y luchó con demonios por la noche, incapacitándolos y capturándolos hasta el amanecer. Luego los colgaba ante el sol para que la mañana los matara. A pesar de este estilo de batalla crudo e imprudente, logró sobrevivir gracias a pura suerte y al aroma único de su sangre que le ayudaba a confundir a todos estos demonios. Mientras deambulaba cazando demonios en diferentes tierras, finalmente conoció a un legítimo cazador de demonios, el cual se llamaba Masachika Kumeno, quien lo ayudó y le presentó a un verdadero cultivador, en este caso el cultivador del aliento del viento, y al completar su entrenamiento los dos se unieron para derrotar a la luna inferior número 1, una de las 12 lunas demoníacas de Musa. Sin embargo, debido a esta pelea, Kumeno perdió la vida en batalla y solo Sanemi fue ascendido como pilar del viento. En el momento de su ascenso, Himejima, Kanae, Usui y Giyu Tomioka ya se habían convertido en pilares y de hecho lo acompañaron. Totalmente furioso por la muerte de Kumeno, Sanemi le reclama a Kagaya, acusándolo de dar felices órdenes desde arriba, mientras los cazadores de demonios sangran y mueren por su causa. Pero para su sorpresa, Kagaya toma de esas críticas con una sonrisa y menciona el nombre de Kumeno, mostrándonos el dato de que recuerda todos y cada uno de los nombres de los cazadores de demonios fallecidos. Además de demostrarle el testamento de Kumeno que había guardado Kagaya, el cual ayuda a Sanemi a comprender a Kagaya Uyashiki y por qué era él quien lideraba los cazadores de demonios, ganándose en ese momento el respeto de Sanemi y de ahí en adelante siendo prácticamente el único personaje al cual Sanemi respeta genuinamente. Posteriormente ya pasamos a la época en la cual la historia de Tanjiro comienza y ahí también se presenta uno de los eventos por los cuales en un principio Sanemi se gana el odio de la mayoría del fandom el cual es cuando se atreve a provocar a Nezuko y un dato interesante es que la provoca mediante su sangre sabiendo que su sangre era de este tipo extraño donde un demonio se vería traído mayormente así que resalta aún más la habilidad de Nezuko para resistirse ante esta situación y sorprender al propio Sanemi. Pero bueno creo que esta es la única razón por la cual podríamos tener un pequeño rencor hacia Sanemi después de lo que le hizo a Nezuko pero bueno no pasó a más. Posteriormente fuimos conociendo a Sanemi con esta actitud abrasiva de sangre caliente y terco el cual provocaba en muchas ocasiones que no le cayera bien a los demás incluso la forma de tratar mal a su hermano Genja quien también se había unido a los cazadores demonios pese a que Sanemi no quería esto para él. De hecho la razón por la cual Sanemi trata tan mal a Genja es porque él no deseaba este destino para Genja él deseaba que Genja tuviera una vida feliz y no se involucrara con los demonios cosa que sabemos que salió realmente mal. Hablando de las peleas más importantes que hemos visto al mismo Sanemi principalmente lo vimos en la batalla contra Kokushibo la luna superior número 1 en el cual forma parte de los sobrevivientes de esta pelea a pesar de haber formado equipo con otros pilares incluso su mismo hermano logra ser uno de los sobrevivientes después de la derrota de Kokushibo llegando a uno de los eventos clave en la historia de Sanemi el pilar del viento el cual es la pérdida de su hermano Genja siendo esta una de las escenas más desgarradoras en todo el manga ya que como había dicho el objetivo de Sanemi siempre fue proteger a su hermano Genja y al momento de que se da cuenta que lo va a perder es una escena que realmente destroza el alma y a él como personaje lo afecta demasiado ya que todos sus objetivos se ven destruidos incluso cuando podemos ver lo posterior a este evento vemos que Sanemi ya está peleando por puro instinto digamos que sin tener un objetivo fijo debido a que había perdido lo que más quería en el mundo y el único objetivo que le quedaba en ese momento era destruir a Musan pasando con esta historia en la cual Sanemi después de haber resultado gravemente herido en la batalla con la primera luna también sirve como apoyo en la batalla final contra Musan demostrándonos el enorme poder que posee Sanemi y bueno por eso es que pasaremos a hablar un poco de sus habilidades y poderes ya que como dije porque básicamente Sanemi pudo enfrentar a los dos más grandes villanos de Kimetsu no Yaiba a Musan y a la primera luna superior como ya había mencionado Sanemi es el pilar del viento de los cazadores de demonios es un espadachín muy poderoso y según Kukushibo la primera luna las habilidades y técnicas físicas de Sanemi habían alcanzado su máximo punto siendo un pilar claramente Sanemi es un maestro espadachín es uno de los espadachines más poderosos y hábiles de toda la organización desde mi perspectiva fácilmente se encuentra en el top 3 de pilares el único que claramente podría superarlo sería Himejima pero después es muy complicado determinar su nivel de poder comparándolo con los otros otra habilidad que ya había mencionado y que le ayuda en gran manera es su virtud de Mareishi o poseer esta sangre intoxicante con la cual al verse desangrado afecta en gran medida a los demonios vimos que directamente a las lunas superiores esto no causaba un gran efecto pero de cierta forma debió afectarlas así que siempre era una cualidad que ayudaba a potenciar sus habilidades como cazademonios otra cualidad muy interesante de Sanemi es que ha demostrado la capacidad de manipular sus propios músculos para cerrar y evitar las heridas fatales una condición que en un principio nos había mostrado el mismo Rengoku pero que la pudimos ver en plenitud debido a Sanemi ya que en su batalla con la primera luna superior recibió heridas fatales cortes que fácilmente podrían haberlo asesinado en segundos pero gracias a este enorme control muscular de Sanemi él pudo sobrevivir hablando de habilidades un poco más específicas Sanemi llegó a despertar la espada Nichirin Roja teniendo un control bastante bueno sobre ella ya que la pudo despertar tanto con la primera luna como Musan siendo esta una representación de la culminación o el punto máximo de sus habilidades como espadachín demostrando el máximo poder otra habilidad resaltante de Sanemi es que llegó también a ser poseedor de la marca ya que Sanemi despierta su propia marca que toma la forma o apariencia de un papel origami de molino de viento aumentando drásticamente su poder y habilidades que ya en un inicio eran sorprendentes y bueno finalmente sabemos que Sanemi es poseedor del aliento del viento mostrándonos hasta ese momento nueve formas en la cual podríamos decir que es el máximo exponente de este estilo dominando en su totalidad cada una de estas nueve formas siendo representativo ganándose fielmente el título del pilar del viento finalmente pasamos con algunas curiosidades de Sanemi el cual en la primera encuesta de popularidad de personajes ocupó el puesto número 15 con 207 votos durante la batalla de entrenamiento que tiene contra Giyu se revela que Sanemi ama a los Ohagi y con frecuencia a los Kocinap sin embargo su orgullo lo niega a decir nada al respecto Sanemi siempre mantiene su uniforme abierto ya que se siente orgulloso de sus músculos también posee un escarabajo rinoceronte japonés y Sanemi perdió su dedo índice derecho y dedo medio derecho en la batalla contra Kokushibo y bueno como conclusión al hablar de Sanemi debes de hablar de uno de los máximos exponentes en términos de poder en Kimetsu no Yaiba probablemente como digo solo superando por Himejima el cazador de demonios más poderoso pero así es en términos de poder simplemente una bestia Sanemi y también con una de las historias más trágicas que se han visto en Kimetsu no Yaiba ya que después de haber perdido prácticamente a toda su familia en el pasado el destino no satisfecho con eso le arrebata a la única familia que le quedaba una familia que él se había esforzado por proteger que su objetivo en la vida era que fuera feliz y lamentablemente también desapareció como yo dije marcando a mi parecer uno de los puntos si no es que el punto más trágico que hemos visto en Kimetsu no Yaiba ya que Genja fue una de las muertes que más me ha golpeado en esta historia como sabemos directamente Sanemi fue uno de los sobrevivientes en la batalla contra Musan la ventaja de este personaje es que pudo ver la felicidad de todos sus hermanos reunidos en el más allá incluso su padre siendo un mal hombre desde un principio le da la oportunidad de seguir viviendo es decir al parecer su familia cree que Sanemi todavía tiene algo que hacer todavía tiene la oportunidad de ser feliz y espero que si nos muestran el futuro de Sanemi haya logrado algo para completar su felicidad marcando una historia espectacular para este personaje y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado este personaje este el verdadero poder de Sanemi déjenme en los comentarios que personaje les gustaría ver próximamente y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy también déjenme sus opiniones respecto al personaje y ahora sí sin nada más por añadir adiós